¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy voy rápido, porque si no es el típico vídeo que va a ser un peñazo y aún yendo rápido va a ser largo. Y además, no me apetecía mucho, pero me lo debía y creo que puede ser bueno para aprender algo de caras al año que viene, porque con lo que la he cagado este año en la Madrid-Lisboa más lo que la cagué el año pasado y hasta toco agado junto, con lo cual a ver si de esto aprendo y el año que viene a la tercera bala vencida en a Lisboa Revienta, que al final siempre es más reventado que a Lisboa, porque a Lisboa siempre me quedo a 200 kilómetros y solo soy capaz de hacer los 550 primeros. Entonces, errores, fallos y cagadas de este año. Primero de todos, muy, 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 muy fácil y muy, 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 muy sencillo. Ir demasiado lento, o sea, ¿por qué no llegué? Y esto lo resume todo a Lisboa, ¿por qué no llegamos con esta ley? Pues porque fuimos demasiado lentos y las horas se nos fueron comiendo. Esto es prácticamente el motivo de las lágrimas del vídeo que visteis hace dos días, porque yo iba ya tan confiado y me acuerdo que en la etapa donde realmente el corte nos comió, abrazarle en un momento de decir me cago en la puta, ya lo tenemos, ahora solo tenemos que, bueno, pues que ir tirando, aguantar el sueño y tal. Y mis cojones 33. Lo que pasó es que estábamos preparados, o al menos yo estaba preparado, quizás esta ley ya estaba preparado para todo, pero yo solo estaba preparado para tirar muchas horas, pero a un ritmo inferior al que tendría que haber tirado. Entonces, motivos por los cuales las horas no fueron suficientes. Ahora va a parecer que algunos son pullas a la organización, y no, no, son culpa mía. Motivo número uno, la organización cambió la etapa dos, esto ya lo conté ayer. El año pasado nos tiraban por carretera, pero porque había llovido, porque la etapa original es la que hicimos este año, que era una etapa chaval que tiraba. Fallo mío, ¿por qué? Pues por no haberme enterado por dónde pasaba, y cuando llegamos ahí nos encontramos la sorpresa de decir, buah, tío, no puede ser que tengamos que subir esto. Y ahí fuimos más lentos de lo esperado. Segundo motivo, también de la organización, pero otra vez culpa mía. La organización te da unos cortes orientativos. Si tú no llegas a ese corte en cada etapa, te vas a casa. Pero los cortes que para las primeras etapas, yendo en solo, son suficientes, a medida que te vas llegando al final, no, y te vas comiendo el tiempo. Entonces, en la etapa siete, que es la misma donde me caí el año pasado, es una etapa donde creo que tienes que llegar con dos horas de cojín. Más del tiempo de corte que tienes. Y si no llegas con esas dos horas, te vas a dos velas para casa, y es lo que me pasó. Así que el año que viene habrá que llegar con esas dos horas de cojín. Otro motivo. Esto sí que es una cagada que tendríamos que haber previsto, o tendría que haber previsto yo. No haber llevado liebre en todas las etapas. Lo llevamos solo en la uno y en la dos, donde tío Jaime y Mardigan tiraron de nosotros, y en la etapa cinco, donde Paco y en la seis, en la seis, donde Paco y en la siete, donde tío Jaime otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas ahí es de puta madre, porque ellos miran el GPS y te dicen por aquí y por aquí, no pierdes tiempo, y si lo pierdes, no pasa nada, porque el desgaste mental de mirar el GPS, etcétera, no sé qué, es suyo. Y tú solo tienes que decir, venga, tiro, tiro, tiro. Pero hubo cuatro etapas donde no lo llevamos, y creo que eso lo pagamos. Este año no iba con el sueño entrenado, como el año pasado. Pensaba que no sería importante, y joder, sí fue importante. En la primera noche pasé un sueño de cojones. Otro motivo. En la temperatura de este año. Hay gente que dirá, coño, pero si el año pasado llovía y estabas empapado. Yo soy más de calor que de frío. Al contrario, perdón. Soy más de frío que de calor. Y a mí, que llueva no me afecta, que haga frío no me afecta, me resfrié, me pelé los labios, todo lo que sea. Por la noche estábamos a cero grados. Pero el año pasado llovía durante todo el día, con lo cual, este año pillamos 40 grados. Cero de noche, 40 de día. ¿Qué pasa? Pues que esa etapa íbamos como muertos vivientes, y eso es tiempo que perdimos, y que no nos dio para llegar. Otra cagada. Esta me la dijisteis vosotros en Twitter, y estoy muy de acuerdo en que debería haberlo hecho así. No entrené sobre el terreno. Tanto física como mentalmente. ¿Qué pasa? La etapa 7. Uno, es muy dura. Dos, llegas ahí muy jodido. Y tres, es donde el año pasado casi me mato, y tuvieron que rescatarme, y estuve tres horas por ahí tirado de madrugada, lloviendo, y pensado que me cortaban los dedos. Ya sé que soy exagerado, pero es lo que pensaba en ese momento. Entonces, ahí tendría que haber ido a entrenar durante el año. A hacer esa etapa, saber que no pasaba nada, que la podía hacer mucho más rápido, prepararla. Y algunas de las otras también. Pero básicamente esa. Y no lo hice. Así que, otra cosa anotada. Otro error. Hostia. Las carreras a las que me apunté este año, tipo Mongolia, tipo Titan, y los entrenos que hice en BTT, no fueron nunca técnicos. O fueron demasiado poco técnicos, comparado a lo que te encuentras en la Madrid-Lisboa. Que no es una carrera 100% técnica, ni mucho menos, pero de repente te encuentras bajadas, subidas y llanos, que dices, si no estás habituado a ese tipo de cosas, pues pierdes tiempo. Este año tocará entrenarlo también. Y por último, creo que el último problema es que el tipo de entrenos y el tipo de carreras en las que he estado, no he potenciado suficiente a ir a ritmos más altos. Como siempre son carreras muy largas, pensaba, no, no, Valentí, con que seas capaz de estar 55 horas, y no, no. Como vi este año, y también el anterior, pero el año pasado no me doy tanta cuenta. El ritmo es muy importante. Por último, muchos diréis, hostia, Valentí, ¿cómo puede ser que el año pasado, que solo habías entrenado dos meses, estuvieras tan a punto como este año, que llevabas un año más los dos meses? O sea, mucha más experiencia, más cabeza, etcétera. Bueno, hay un motivo muy sencillo, creo. Este año la carrera, tanto por lo de la temperatura como por lo del cambio de circuito, para mí fue mucho más dura. Igual me equivoco. Entonces, creo que el año que viene, habiendo aprendido todo esto, y habiendo entrenado mucho más, el vídeo de mañana, darle like al vídeo de este si tenéis ganas de ver el de mañana, va a ser sobre cómo, con quién, de qué manera, en qué carreras, y durante cuánto tiempo voy a entrenar para conseguirlo. Porque es que me cago en la madre que parió al diablo. No me da la puta gana que la Power Region 4, Madrid-Lisboa, MTV, Non-Stop, 55 horas, 700, etcétera. Que no pueda con ella. Entonces, ya sé que ahora es muy de ego y tal, pero no me voy a obsesionar, es decir, no voy a basar toda mi felicidad en eso, pero es un reto. Ahora ya no es una aventura, ahora ya es un reto. Y quiero conseguirlo, tengo muchas ganas. Entonces, le voy a poner todo lo que pueda y ahí estaremos. Tengo que decir que el sorteo de todo, del material, la visera, tal, voy a regalar una pieza a cada persona. O sea, perdón, no, al revés. A cada persona le voy a regalar una pieza, sí. Hay muchos más premiados. ¿Por qué? Pues porque creo que con el hashtag a Lisboa revienta, vosotros sí que disteis del callo. Estuvisteis ahí apoyando cuando más lo necesitaba. Fuimos segundo trending topic en España, que es lo de menos, pero hace ilusión. Y joder, coño ya, que se me había acabado la batería. Entonces, uno de mañana digo los ganadores. Muchas gracias. A ver si veis el vídeo de mañana también sobre cómo entraré la Power Region 4, Madrid-Lisboa. Y estoy ya mucho más animado por si no se nota.